Un día me puse a pensar y reflexioné en un segundo Que ahorita es mejor hacer el papel de vagabundo Si uno tiene a su señora trabajadito en el fundo Llega cualquier condenado y se le atraviesa en el rumbo Yo mejor me quedo solo aunque me digan su rumbo Ando como el repelero camino del timbo al tumbo Llevando siempre en mi mente que el que se duerma lo tumbo Y me convierto en Zamuro pa' comer de todo el mundo Pa' comer de todo el mundo en Zamuro me convierto Siempre pido a las mujeres aunque me llamen mamerto Con las mujeres consigo todo el tiempo mi sustento Y aunque ellas me den poquito siempre quedo satisfecho El que pide Catalina no le salen con refresco Y a las mujeres les pido lo que ella pesca fresco También tienen una cosa con una raja en el pecho Y el que pide tiene chance de que le den todo el tiempo De que le den todo el tiempo el que pide tiene chance Trátenme bien con cariño si quieres que yo me amance Como una viuda en Apure una vez tuve un romance Creía que tenía billete y lo que tenía era un cáncer Allí salí calladito que no fuera a alborotarse Le dije me voy de viaje vengo mañana en la tarde Y allí no la vuelto a ver ni más no quiero acordarme Mi madre me dijo un día no sea pendejo de nadie No sea pendejo de nadie mi madre me dijo un día Desde entonces para acá cargo la mecha prendía Yo me he dejado joder pero con la picardía Que cuando me creen un tonto saco la mejor partida Me pusieron el conejo y eso por algo sería A todos les caigo bien por mi gracia y simpatía Con los negros y los blancos son una misma medida Yo soy un indio del monte de eso de pata curtía Suena llanero, suena a nuestra tierra Producciones Fiji Eso de pata curtía yo soy un indio del monte Soy criado con teterema ya convertido en masaclote Cargo la flecha en la espalda y entre la mano un garrote Por si alguien llega de alzado dándosela de padrote Yo no la llevo con chifes ni me gustan a melote El que venga con embuste lo mando para el cifote Y si acaso está creyendo que yo soy un monigote Le doy un golpe en el pico y un jalón por el gañote Cuatro patas en el gañote y un manotón por el pico Yo no es que tenga billetes pero creo que soy un rico El tesoro que yo tengo me lo debo a Jesucristo Y el dejó para cobrarme todos los reales un tico Como tengo ese tesoro y yo soy quien lo administro Y allí con los saquimetos y ese cajón igualito Con esta yo me despido diciéndoles a toditos Hagan bien sin ver a quien y esto será un paraíso